Televisión Pública Noticias, Lucía, nos damos un gran gusto. El fútbol femenino, ¿usted se anima a alguna rabona, gambeta? Sí, por supuesto. ¿Se anima a jugar a jugar? Sí, jugaba, juego, juego, pero no, lo mío es muy amateur. Ya va a tener tiempo de demostrar también sus habilidades. Pero primero estamos con Florencia Quiñones, que obviamente ya es futbolista y consumada. Y lo importante, Florencia, defendiendo los colores de Boca Juniors, muchas cosas para contar respecto de, por ejemplo, el partido previo a Boca-San Lorenzo de Almagro, con Victoria de Boca, sobre Lanús en este caso, pero muchos derechos que la mujer adquiere también en el ámbito deportivo. ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, contanos un poco sobre el crecimiento y fundamentalmente este punto de partida de la Asociación del Fútbol Argentino, cómo se ha involucrado Chiquitapia, esta reunión también con Sergio Marchi de Agremiados, donde ustedes consiguen una mejora económica, en realidad acercándose al profesionalismo, que es el ideal y uno de los objetivos que me imagino tienen, ¿no? No, seguro. Hace mucho que las que hacemos este deporte venimos buscando que por ahí nos reconozcan ciertas cosas y creo que firmar este acuerdo y empezar con ocho contratos, por lo menos, es algo que es el puntapié inicial. Después, sobre la marcha, se irán corrigiendo un montón de cosas y ojalá que en poco tiempo todas podamos ser profesionales. A simple vista, aparece como demasiado corto, ¿no? Es verdad que es un punto de partida, digo, corto el ofrecimiento de 120.000 pesos por club, pero de todos modos, como me decías en la previa, es el comienzo de algo muy importante para ustedes, ¿no? Del punto de vista del esponsoreo que puede llegar a venir, de que la actividad tenga la difusión necesaria. Seguro. Aparte, esto hace que también las jugadoras se comprometan, bueno, por lo menos las que firman. Parece corto, pero antes no había nada, entonces creo que es muy importante empezar con algo. Es similar a lo que es una primera C y, bueno, es como, así habla, en un momento supongo que van a ser más de ocho contratos porque hay un máximo de once y ojalá se pueda extender, como te dije, y no solo en la primera A de femenino, sino que también pueda pasar a la primera B y que el día de mañana todas podamos ser profesionales. No es a lo mejor una gran cantidad de plata para cada una, pero hay chicas que pagan para jugar, entonces al tener algo y no tener que pagar, para jugar, creo que es un buen paso. Florencia, ahora, ¿en qué momento, digo, de la mujer que llega, ¿no? Toda esta cuestión, con tanto movimiento, con tanta revolución, y preguntarte acerca del fútbol como proyecto de vida, claramente, porque a partir de ahora es profesional y a partir de ahora ustedes van a poder percibir salarios, quizás no como los hombres todavía, pero bueno, como decías, es un punto inicial. ¿Ese proyecto de vida, digamos, en qué lugar ocupa, en este caso, en las mujeres que se dedican a esto? En el mío por ahí no tan importante porque yo ya soy más grande, pero creo que para la que viene de abajo y es más chica, me parece que es algo importante porque es con algo que empiezan. Nosotros, yo por lo menos cuando empecé no había nada, hasta era difícil conseguir cancha o que te dieran la ropa, que te dieran un lugar. Entonces, ya empezar que hay contratos, creo que la más chica también va a hacer que su responsabilidad sea mayor. Entonces, eso hace que también la competencia crezca y todas después quieran jugar y ganarse un lugar para tener también un contrato. ¿Querés hablar de ese proceso, brevemente, lo que significó el sacrificio de llegar, de apostar un colectivo, dos, tres, tren, llegar, entrenar y esta renovación que empezás a vivir, vos quizás ya alejándote a lo mejor de la actividad en años, pero digo, te vas con una buena imagen respecto de lo que se consiguió y lo que en un comienzo fue para vos el iniciarte en la actividad, lo que te habrá costado. Sí, muchísimo. La verdad que era, sí, a veces o te tomabas uno y caminabas o te tomabas los dos colectivos, dependía, antes más cuando era con moneda que no se conseguían, así que imagínate. Pero para mí esto es muy bueno, o sea, yo tengo a lo mejor unos años más, no mucho, pero tenía miedo por ahí de no vivirlo a lo mejor, que pase esto y creo que ya que haya pasado y a lo mejor disfrutarlo del tiempo que me quede, por lo menos lo voy a poder ver, creo que era por ahí mi meta. Y el proyecto por ahí de poder extenderse toda esta cuestión hacia el interior del país, donde también claramente se practica y mucho, ¿no?, el fútbol femenino. Sí, la idea era esa también, que no solo que quede acá, sino también hacer una Copa Argentina y que empiece a ser un poco más federal, porque en el interior la verdad que hay un montón de clubes que están a nivel de cualquiera de AFA y entrenan muy bien y tienen chicas muy buenas. Hoy en día hay muchos planteles de primera división de AFA que tienen chicas que son del interior. Por ejemplo, yo soy de Córdoba, pero en el club tenemos chicas que son de Misiones, de Corrientes, de muchos lados. Entonces, el interior nutre al lado que es hoy Buenos Aires, así que creo que si cada provincia también pueda tener su equipo, me parece muy bueno. Por lo que leí, la Copa Argentina es una realidad. Va a ser el principal lanzamiento desde la Asociación del Fútbol Argentino y esto obviamente va en línea con lo que decía Lucía respecto de la integración de todo un país, lo cual va a ser un lanzamiento importante hacia la actividad. Hablando de la actividad, habrá recibido con muy buena noticia los hechos particulares que tuvieron que ver con la gente, el público, la aceptación se involucró, la pasó bien cuando tuviste la oportunidad de jugar en La Bombonera el otro día. Y después, un detalle que no es menor, en España al fin de semana 60.000 personas para ver Atlético de Madrid, Barcelona, fútbol femenino, estamos hablando. Digo, que lindas noticias se empiezan a recibir más allá de todo lo que han conseguido ustedes, ¿no? Sí, muchísimo. Aparte, nosotros por ahí íbamos a jugar a La Bombonera y con público que a lo mejor no nos había visto mucho tiempo, sino que la gente que va a la cancha. Y la verdad que la impresión fue muy buena, después cuando salíamos los comentarios eran lindos y aparte nos salió un partido muy bien a nosotros y por ahí no lo veníamos haciendo. Y bueno, creo que también el marco ayuda, la motivación y después terminar con la cancha llena fue algo muy lindo. Y lo del Barça Atlético de Madrid lo seguía por Twitter porque no lo podía ver, porque tengo varias conocidas que he jugado con ella cuando estuve en Barcelona, así que lo trataba de ver y ya estaban agotadas las entradas a mitad de semana, o sea, no es que en el momento fue que se llenó, sino que ya no quedaban más entradas. Claro. Flor, en lo personal, este año, ¿qué compromisos importantes te quedan? Hace rato decías, no me queda mucho tiempo, pero digo, este año me imagino que apostando fuerte un poco. No la retiremos, no seamos mal. No, por favor. No, es que hay mucho tiempo, pero puede ser dos o tres años, eso va dependiendo. Yo voy jugando a medida que me va dando el físico y los años, aparte, porque tengo lesiones de rodillo, entonces uno va viendo cuando puede. Pero este año, bueno, tenemos el torneo que para nosotros es importante porque queremos clasificar a la Copa Libertadores, que es algo que teníamos pendiente el año pasado, entonces eso va a ser muy bueno, así que... Y yo tengo mi expectativa para poder ver la selección en el Mundial, que es algo que uno lo ve cada cuatro años y el Mundial pasado, perdón, no había jugado la selección, así que este año supongo que vamos a estar todos ahí viéndolo. Flor, repaso tu historia, espero no equivocarme. San Lorenzo, Barcelona, digamos, mismos colores. Volvés a San Lorenzo y ahora Boca. Si hubiese sido en el fútbol profesional, no se hubiese visto con buena cara esto. Pero digo, ¿qué pasó con la selección argentina? No, yo ya... Por ahí era un proyecto nuevo y a lo mejor había cosas que a mí no me gustaban o que estaba de acuerdo y no, y también estaba un poco cansada y también querías hacer otras cosas. ¿Dirigenciales? Sí, a eso iba. Más o menos, sí. De trato, en realidad, más allá de que no seas puntual con... Capaz que no lo querés contar y está perfecto. Digo, pero fuiste un valor importante para la selección argentina y yo me imagino que como símbolo de la selección... Claro. ¿Qué pasó con Florencia? Fue más que hacía otra disciplina y no se podía hacer las dos cosas ni no podía hacer... Yo jugué futsal también y no podía jugar futsal y la selección, entonces, bueno, justo se dio un... Tenía una final de futsal y la selección y, bueno, fui a jugar la final porque era algo que ya lo tenía pautado. Y, aparte, ya había empezado el proyecto con no tantas ganas y, bueno, yo ya tuve muchos años en selección y a veces... Es un desgaste, ¿no? Sí, es un desgaste y prefiero tener a lo mejor más tiempo libre, más allá de que, obviamente, la selección es algo bueno. Pero también uno sabe sus limitaciones y hoy en día hay muchas chicas más jóvenes y en cuanto a lo físico también sacan ventaja, entonces también era una posibilidad para otra. Así que yo preferí no ir más, así que... Pero, bueno, siempre las miro porque jugaron el torneo, me levanté a la madrugada del torneo que jugaron en Australia y, aparte, jugué con varias de las chicas y he tenido títulos con varias de las que están ahí. Me sumo al fútbol femenino, pero esta es una despedida entre mujeres, me parece que es lo lógico. Sí, gracias. Pida y pida el corte, por favor. Muchas gracias, Flor, por venir y ojalá que todo esto siga su curso, ¿no? Y que realmente el fútbol femenino tenga el valor que tiene que tener. Bueno, muchísimas gracias y esperemos que sí, que esto sea el puntapié inicial y que en pocos años ya todas podamos ser profesiones. Gracias.